Bueno, ahí nos encontramos en el Museo Isular, en Santa Cruz de La Palma, acogiendo la inauguración de la exposición de Elías Taño, dedicado a su municipio natal, Garafía. Aquí, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder contar con talento palmero que venga a enseñarnos su trabajo, sobre todo la parte pedagogia que lleva esta exposición, que además recoge toda la manera en la que él trabaja para conseguir confeccionar finalmente un producto como un cómic tan complejo y tan bonito a la vez, tan moderno, pero también enraizado con su propia historia de vida y a la que invito a que puedan venir. Me consta que los jóvenes palmeros ya saben de su presencia aquí, gracias a la Escuela de Artemano Luglani, y que creo que es un motivo de sentirnos orgullosos, todos los palmeros, por este tipo de trabajos que al final ven la luz y que dan voz al arte palmero y la verdad que nos sentimos muy felices de estar aquí participando de esta inauguración.